¡Suscríbete! Este pues nada más cargar, descargar, ve como tocamos y todo Pero esta vez te voy a, vamos a hacer normalmente esto de los dos equipos Y te voy a contar también cinco cosas buenas o malas que me han pasado en el sonido Así es que poco a poco te voy a ir poniendo en este video Las cinco cosas buenas o malas que me he ido pasando aquí en el sonido Y bueno pues el día de hoy vamos a proceder a sacudir primero la camioneta Para que nos vayamos, Mala Hierba y Lázaro Cárdenas dos eventos el día de hoy Allá nos vemos Bueno amigos pues hemos terminado ya de sacudir la camioneta Ya nos hicieron hasta por ahí las cubijas Y bueno pues este vamos a proceder ahora a cargar la camioneta Y este seguimos, te sigo platicando después de cargar Te sigo platicando cinco cosas buenas o malas que me han pasado en el sonido Así es que ¡Vámonos! Allá por allá por mi tierra Allá por allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la tierra Un camino impregnante Bueno amigos pues hemos terminado ya de cargar el primer audio El audio que se va a ir allá este A Cardenitas Ahorita vamos a ponerle el carrito Ahorita quiero que observen bien ese carrito Porque en ese carrito nos pasó una buena anécdota Que les voy a contar aquí en el video Así es que Bueno pues seguimos chamacos ¡Vámonos! Bueno amigos pues hemos terminado de ver el video De cargar por acá ya está Todo el audio Aquí como lo pueden ver Ya tenemos la camioneta Este tenemos aquí también el remolque Chequen el dato eh Ahí para que después les cuente la anécdota Que me pasó con esto ¡Ja, ja, ja! Ahí está Bueno chamacos ahora sí Este Vámonos a Primero vamos a ir a Apan De Apan nos vamos para Malayerba De Malayerba a Cárdenas Y bueno chamacos pues ahí estamos Síganos Bueno amigos pues el día de hoy Vamos a deleitarnos aquí Con un huevito Con una salsita que nos hicieron por ahí Ya para comer y botanear Ahí está el Samuel Ahí está el Sebastián Y bueno chamacos pues el día de hoy Este Me voy a sentar por acá Y en lo que estamos comiendo rápidamente Te voy a contar Este Ahí está Bueno pues te voy a contar una de las historias Donde Este Ves que quedamos que cinco Cinco historias Buenas o malas que me hayan pasado ahí en el sonido Y bueno pues yo creo que la primera historia sería La del remolque Íbamos un día para Este Para Emiliano Zapata Entonces este Íbamos a tocar Llevábamos la camioneta cargada Llevábamos también este Por ahí el Este El remolque Íbamos en una bajada Y cuando llegamos a la bajada De repente escuchamos el madrazo Y pac Pues se nos desmadró el remolque Se nos este Se abrió totalmente No A mí me daba Así Como que pánico De que dije No Imagínense que hubiera venido un carro atrás O algo Por eso igual siempre hay que ponerle cadenas A los A los remolques Y pues este Pues está cabrón Porque imagínense Hubiera Yo hubiera hecho un accidente ahí Bueno pues esta es la primera historia Este Te digo Ya pues como pudimos Fuimos a dejar este rápido el equipo A Emiliano Zapata se llama Fuimos a dejar el equipo Y después regresamos Este Y regresamos Pasamos todo el equipo Que llevábamos en el remolque Lo Lo echamos este A la camioneta Rápido Dejamos ahí Un chavo que estuviera cuidando el remolque Lo pasamos Te digo De volada A la camioneta Y Y como pudimos Amarramos con alambres Amarramos el este Eh Bueno Con su bracito que tiene Le amarramos con alambres Este El El remolque Y así nos lo llevamos Jalando hasta Emiliano Zapata Y ahí Llegué con un soldador Y De volada Le metió unos refuerzos Ay perdón Abajo Y pues nos lo dejó otra vez Funcionando Y pues ahí anda el pinche remolquito Bueno pero Ahí está Esta es la primera historia De chamacos Este Si a ustedes les ha Pasado algo similar Pues por ahí Coméntenlo En los comentarios Este Esta es la primera historia De chamacos Regresamos Bueno amigos Pues Este Vamos aquí a bañar A la pinche coffee Y mientras les platico La otra anécdota Que Nos ha pasado en el sonido Tenemos aquí una American Pitbull Este Que vamos a bañar Y bueno pues La otra anécdota Que me ha pasado Es de que cuando Fui a tocar a A Almoloya Unos camaradas Me pidieron De favor Que pues Este Pues que Les echara la mano Con un evento Que tenían doble evento Y que querían Que yo manejara Entonces Pues total Me fui No Me fui allá Este A tocar Y todo El movimiento Y ya este Llegué allá Y empecé a tocar Y Ya cuando Este Empecé a tocar Pues todo bien Pasó una hora No mentira Este Perdón Me estoy confundiendo Pasó este Termino el contrato Me dijo Chavo Pues va a ser Hasta las doce Y este Y bueno pues ya dije Este Hasta las doce Total Terminé el contrato Hasta las doce Le dije a la gente Saben que Por el micrófono Saben que Pues este El día de hoy Ya me estoy retirando Es la chingada Y este Ya este Llegó un señor Y se me acercó Y me dijo Este Disculpe joven Este Pues este La verdad Es que Dice Quiero que Quiero ver Si me tocas Otra hora Pero pues ya estaba Medio pedón Y todo Le dije Si No hay bronca Si la señora De la casa No dice nada Pues más Y ya Agarró Y me sacó Su cartera Y me pagó ¿No? Que porque su hija Andaba bailando Bien con su novio Y no sé qué Bueno Así algo así Y ya me dio Me comentó Y este Ya Total Todo pasó Este Toqué la otra hora Y eran exactamente Era la una de la mañana Era la una de la mañana Y este Y se me acercó otra vez Pero ya estaba más pedo Y me dijo No dice Quiero que toques otra hora Pero ya ahora si Ya con tono más exigente ¿No? Y yo le dije Híjole pues este No creo La señora de la casa Ya no quiere que Nomás me dijo Que a esta hora Y ya Y total Total Que como hicimos A la señora Y todo Y si Que empezamos a tocar ¿No? Ya que Ya que tocamos Y ahora si le dije Al vato ¿No? Pues este Digo al vato A la gente Por el micrófono Ahora si Ya nos estamos retirando Gracias por habernos invitado El día de hoy Y bla 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 Ya saben lo que pasa En este ambiente del sonido Y en eso En eso que agarra Y que se abalanza otra vez Ese güey Pero ya estaba más pedo Y que me dice Traigo Para pagarte otra hora Digo no jefe Pues ya la neta Ya es que Ya este Pues nos están diciendo Que ya Ya nada más esta hora Y ya Y este Y que agarra Y que me dice No a mi me vale madre Dice Yo quiero que toques otra hora Y le digo No pero ya no se puede Entonces agarro Y saco su cartera Agarro Saco su cartera Y saco un billete De a 500 Y cuando saco el billete De a 500 Agarro y me dijo Te estoy diciendo Que traigo Para pagarte Hijo de tu Y ya cuando me dijo eso Agarro el billete Así en la mano Miren las pulgas Vean Si se ve Ahí están las pulgas Para que vean Que sirve de algo Bañar a los perros Este Agarro el billete Y cuando Agarro el billete Me hizo así la cara Madre Y me dio un mega putazo Pero putazo Que me mando a las sillas Estaban unas sillas ahí Madre Llegué contra la silla Pero bueno Agarre Y bien tranquilo Pues agarre Dije No pues ya Ya estuvo Llevaba yo un compa Y le dije No seas malo Traete la laptop Y ya vamonos Y agarro y me dijo Ese güey No 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 Que no se que Lo alcanzo a agarrar a un güey Pues que se le chispa a ese güey Y que va otra vez Contra mis sobres Otro putazo Y allá voy a dar Contra las sillas Y ahí me ve Que me levanto otra vez Y le digo Ese güey Cámara güey Vamonos Y este Que agarro Y este Pues rápido Que vamos Y para mi suerte No arrancaba La pinche camioneta Que nos habían dejado Puta madre Ahí nos ven En putiza Que no arranca Ya se lo llevaron Como pudieron Se lo llevaron Y este Que se le suelta Otra vez Y ahí viene Otra vez contra mi Y ahí está Haciéndomela de pedo Y dije Ya está el ruco Ya está el bro Ya está pedo Dije Pues van No hay pedo Y este Ya lo lograron Jalar más antes Y hasta que quiso Arrancar la troca Que arranca la troca Que nos vamos Y viene en una esquina Para doblar así Para la calle En la que nos teníamos Salirnos a fuerza Estaba ahí el hijo De su pinche El señor Y agarró Y de vuelta Que nos la vuelve Ya iba derechito Hacia nosotros Entonces O sea Se pasó un carro Así cerquita Y de volada Este Como que se dirigió Hacia el carro Y cuando se dirigió Hacia el carro Yo aceleré Y dije Vámonos No pero ya estaba yo así Fue en Almoloya Ahí en Almoloya Ahí toda la pinche gente No Bueno No 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 Me estoy dirigiendo así Tan feo a la gente Porque hay gente Muy tranquila Muy buena onda Pero Si hay gente Que es muy este Se altera mucho pues Y este Y pues la verdad este Pues si Esta es una de las historias más Así es que Horta regresamos Chamacos Nos vemos Bueno amigos Pues el día de hoy Ya nos vamos para Mala Hierba Así es que Allá nos vemos Chamacos Vámonos Bueno amigos Pues hemos llegado A Mala Hierba Vamos a ver Ahí Hemos llegado Por ahí al mar A ver si se alcanza a ver Allá está el mar Bueno pues vamos a ver Si es acá Mero donde Ya está aquí el enonado Ya está aquí el enonado Buenas tardes Una pregunta aquí ¿Me contás tú? Charly Hasta allá Hasta allá Hasta allá Ah ok Gracias Que tal Bueno pues llegamos Al lado equivocado Ahí está Vámonos para allá Hemos llegado A un lugar donde Les bajábamos la mitad De audio Pero Pues no se pudo Vámonos para allá Dicen que es para allá Vámonos Bueno amigos Pues el día de hoy Ahora sí llegamos Porque habíamos llegado A otro lado Donde no era Y ahora sí Llegamos a la parte Donde sí Vamos a bajar La mitad de equipo Y la otra mitad Recuerden Vamos a bajar allá En Lazarito Cárdenas Así es que Vamos Seguimos muchachos ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, pues de la chingada novia ¿No? Sí, López Pues se cayó ¿Ahora te viajaste arriba? Sí Bueno pues ya terminamos aquí en Malayerba Hidalgo Así es que Vámonos ahora para allá Para San Juanito Que lindo eres Ya está por acá el audio preparado Les voy a pasar por acá Ahí estamos haciendo el sound check Ahí estás Bueno chamacos Vamos para allá Para Eh Lazarocada en el chico Se me olvida el nombre Chingado Ok bueno pues ya terminamos Ok bueno pues ya terminamos Vamos y estamos por acá el equipo de audio Todo listo en esta chica Super bonita ocasión Vamos a agarrar el panache Estamos probando el equipo de audio Todo listo en esta chica Y ya está todo listo en esta chica Super bonita ocasión Aquí en Malayerba Así es que vamos agarrando parejas Estamos probando el equipo de audio Todo listo Todo listo en esta noche Vamos a hacer la pieza Como dice que lo hicieron que nos dicen Vamos a agarrar los parejas Y ya está todo listo en esta chica Y ya está todo listo en esta noche ¡Suscríbete! 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 Antes de que me vaya quería platicarles este algo que me acaba de pasar ahorita La verdad es que no cobré mucho aquí, cobré poquito, cobré dos mil pesos Ya les había dicho que para acá los eventos no salen, pues sí, no pagan mucho pues Y si llegan a pagar, pues qué suerte los que de Atir si les pagan bien Pero, bueno, algo que les quiero platicar rápidamente es que ahorita que llegué Se me acercaron los señores de la fiesta y me dijeron, ¿sabes qué joven? No tenemos, este, todo para pagarte lo que te habíamos dicho Lo que pasa es que uno de los padrinos nos quedó mal Y, este, y pues la verdad, ¿sabes qué? Nada más tenemos mil quinientos, queremos ver qué, qué nos puedes poner por mil quinientos Y yo, pues dije, pues nada más les pongo un grave y un medio, ¿no? Por lado, ¿no? Por lado, ¿no? Como siempre toco así por mil quinientos, más o menos Y, este, no, pues este, resulta que, pues me porté camarada, ¿no? Dije, pues ya traigo las cosas, ya Y, pues sí, me porté camarada y bajé todo y, órale, ahí está Pero, fíjense ¿Saben por qué no, este, no? Dije, no, pues no, este, no, ¿cómo crees? ¿Por qué? Aquí Mala Hierba es una buena plaza, o sea, es un pueblo donde siempre, siempre te contratan No sé, hay veces que te contratan, pues sí, por bastante equipo Y, pues ahorita, pues no más por equipo, pues equipos chiquitos Porque les he dicho que aquí en Hidalgo, alrededores, no se puede cobrar ya mucho Pero bueno, este, en esta ocasión, este, eso fue lo que pasó Yo no me quise portar mala onda y hasta le dije, bueno, pues ya Será de 1500 y ya, este, ahí, este, ahí que muera, ¿ah? Bueno, chamacos, seguimos Bueno, amigos, pues hemos llegado aquí a Lázaro Cárdenas Allá es donde vamos a, este, a poner, a ver si se ve, si se ve Ahí está, ahí está el enlonado, ahí es donde vamos a poner Aquí está la camioneta, ahí tenemos el poquito de equipo Así es que, vámonos, chamacos, hoy Lázaro Cárdenas Hidalgo Bueno, amigos, pues hemos terminado aquí, ya estamos instalados por acá, y pueden ver Estamos instalados ya aquí en Lázaro Cárdenas, así es que, vamos a enseñarles el equipo por allá enfrente Y como dice el tema, esta noche Todo el mundo bailar Como dice El tema de la cumbia Que hay que conseguir decir es el resto Tiene ruona Por acá Lo siento Y lo quiero Lo siento Y Boquita, boquita, boquita venenosa Boquita, boquita, boquita venenosa que besa, manda, una y otra vez bueno amigos pues quería seguir contándoles anécdotas por ahí de este humilde sonidero pero la verdad es que siento que el video ya nos está quedando demasiado largo lo único que si les puedo decir que terminamos correctamente el evento en Lázaro Cárdenas recogimos las cosas y bueno pues agarramos el carrito, el remolque y nos fuimos, nos dirigimos hacia Mala Hierba unos 4 kilómetros antes de llegar a Mala Hierba nos sucedió lo inesperado que creen, les voy a decir un secreto pero no le digan a nadie se nos acabó la gasolina si así es chamacos así como le escucharon se nos acabó la gasolina jamás en mi vida me había pasado eso llevo 7 años en este mundo del sonido y jamás me había pasado eso hasta el día de ayer que nos dejó llegamos aquí a la casa exactamente a las 4 de la mañana les dije a mis, les hablé por teléfono y les dije saben que venganse caminando se vinieron caminando, está cerca la localidad de Mala Hierba se vinieron caminando rápidamente, se trajeron lo más digamos que se trajeron la laptop, proyector y todo y bueno amigos este pues ya llegó un compa y la verdad este bueno el chavo que me ayuda Samuel iba a venir su novia y le dije no seas malita pues por ahí traen los 100 pesos de gasolina le echamos gasolina y bueno pues estamos aquí otra anécdota más sin querer salió en este video bueno amigos espero que les haya gustado este video les voy a dejar por ahí las redes sociales este ojalá y te gustan mis videos te gusten perdón te suscribas a este canal espero que hayas gozado este video primero que nada que te haya gustado que lo hayas gozado, que lo hayas disfrutado y nos vemos en otro próximo video no me queda nada más que decir que hasta la vista chamaco sanidero